Muy bien, aquí estamos en esta primera parte de nuestro programa. Nos vamos ahora a hablar con el jefe de Bomberos Voluntarios. Está en línea José Macías. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, mira, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, muy bien. José, para preguntarte y darte también la posibilidad de que invites a todos aquellos que quieran sumarse al cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad de Hernando. Esta es la oportunidad, José. Bueno, sí, mira, te cuento un poquito cómo es el sistema que este año lo hemos cambiado por cuestiones de necesidades de contar con personal un poco más grande para poder empezar el curso de primer nivel. No es que se va a dejar de trabajar con las escuelas de aspirantes menores, pero sí, por este año hemos decidido, ante una necesidad futuro de cuartel de inscribir personal de 17 años en adelante hasta los 35, ya sea masculino o femenino, o femenino o masculino, inscribir personal con esas edades. Por supuesto que son cupos limitados, como bien lo hemos informado en los flyers que hemos largado, incluso a través de ustedes también, son cupos limitados. A todo el mundo que venga a recibir la planilla, se le va a entregar la planilla, pero después va a haber una selección de personal hecha por profesionales externos al cuartel. Entonces, ¿quiénes van a determinar en base a los perfiles y a las condiciones que tengan? ¿Quiénes van a ser las personas que van a ingresar y las que no? Perfecto. José, preguntarte porque me estás diciendo, en este caso puntualmente, por este año están convocando. Y dentro de los requisitos es ser mayor de 17 años hasta 35 años. ¿Qué otros requisitos? Bueno, los requisitos son ser mayor de 17 a 35, recibir en Armando, sí o sí, eso, para ser bomberos de un cuartel, uno tiene que recibir la ciudad a la que pertenece el cuartel, tener como mínimo estudios primarios completos, eso es lo básico que se pide para el nivel 1 de bomberos, y contar con un buen estado de salud, por supuesto que se le pide dentro de la documentación un examen médico, contar con el certificado de antecedentes, que hoy por ahí se hace digital, a través de un link, que nosotros inclusive en la planilla le damos el link donde tienen que levantar el certificado, y por supuesto tener disponibilidad horaria para asistir a las capacitaciones, asistir a las actividades, consejablemente a todo lo que realiza el cuartel, ¿no? Y cuando hablo de disponibilidad horaria, por supuesto sabemos que todo el mundo trabaja, nosotros normalmente todo lo que hay que capacitar, ¿cierto? Se hace fuera del horario de trabajo, esta gente que ingrese estaría haciendo los primeros meses un periodo de adaptación, tanto ellos como nosotros aquellos, y en el mes de julio estarían largando ya con el primer nivel de capacitación, que es el que nos habilita para ser bomberos. Perfecto. Quería preguntar, José, porque acá tenemos que hasta el día 25 de febrero están las planillas disponibles para que puedan retirarlas, completarlas con los datos, aquellos que sean interesados. ¿Cuándo comienza el tema de la adaptación, la primera parte que me estás diciendo? Bueno, nosotros las actividades se largan en marzo, toda persona que venga a buscar la planilla tiene hasta el 17 de marzo para juntar toda la documentación que se les requiere y para traerla al cuartel. Después a fin de marzo se los va a citar para que hagan la entrevista con los profesionales y la primera semana de abril ya quienes queden van a ser convocados, van a ser informados, quienes no queden también van a ser informados, pero quienes queden van a ser convocados, informados y van a empezar ya su trayecto de adaptación dentro de la institución. El curso también, como para que la gente lo tenga en cuenta, el curso de primer nivel comienza en julio y termina, esta persona, el que ingresaría ahora, va a tender a bomberos recién en el mes de junio del año 2024. O sea, el curso de primer nivel es un curso que nos lleva entre 18 y 20 meses de capacitación. Ok. José, lo que quería preguntar también porque vos me decías, en este año puntualmente se hace una convocatoria para aspirantes mayores a diferencia de los anteriores donde se convocaba para aspirantes menores. Más allá de que uno lo primero que piensa tiene que ver con la edad, pero si podemos diferenciar un poquito desde el punto de vista de la operatividad del trabajo concretamente que hay en cuanto a las diferencias y justamente permite describir de por qué se elige a este grupo etario. ¿Y por qué elegimos a este grupo etario? Porque a partir de los 17 años la persona ya puede empezar a cursar el primer nivel. Porque para ser bomberos tienen que tener mínimo 18 años de edad. Nosotros empezando los 17 años el primer nivel, todos los que vayan a ascender en junio del 24 van a tener ya 19 años. Claro. Ahí está el porqué, el kit de la cuestión, José. Yo te cuento un poquito como es. Nosotros tenemos separados, no nosotros, por ley, tres secciones. Cuerpo activo, cuerpo de aspirantes. Dentro del cuerpo de aspirantes hay aspirantes mayores y aspirantes menores. Los aspirantes mayores son los mayores de 18 años, los menores son 17, 18 años para abajo. Perfecto. José, preguntarte porque acá tenemos una etapa donde podemos hablar ya de que se va a venir recambio porque veíamos también cuando se hizo este acto en honor a los bomberos, teniendo en cuenta que es el día 2 de junio, pero que oportunamente por el tema de la situación epidemiológica había quedado postergado y se hizo después con esta caravana tan linda, emotiva, con los aplausos de los vecinos, la gente que salía a saludarlos. Y vemos también que ya hay algunos que van cumpliendo su ciclo, se van retirando. En otras oportunidades te he preguntado sobre este tema de decir qué cantidad de bomberos tenemos, alrededor de 50, están conformes con ese número, pero en el futuro más inmediato. Vemos que puede haber un recambio y por eso estamos también aspirando a esta convocatoria o qué es lo que estamos viendo como para conocer el panorama general de cómo está el cuerpo hoy. O sea, en realidad esto se hace en vista futuro, ¿no? Claro. Nosotros estamos trabajando en un futuro a 5 años, porque nosotros tenemos desde la fecha de acá a 5 años, vamos a tener varias bajas dentro de la institución. No son bajas, sino que son bases de retiros. Y también tenemos las bajas normales que muchas veces por renuncia o por algún otro problema, vamos perdiendo a algún personal. Hoy por hoy nosotros contamos con 50 bomberos activos, que es el número que consideramos ideal por la cantidad de habitantes todos para Hernando. Entre 50 y 55. Nosotros tratamos de manejarnos siempre dentro de ese número. Entonces, previendo ya el futuro, queremos que no nos bajen mucho el número cuando empecemos a tener X cantidad de bomberos en situación de retiro o, bueno, que por alguna otra cuestión de hacer laboral se tenga que ir o cuestiones de incumplimiento, porque también acá hay personas que por no cumplir o no hacer las cosas como se deben hacer, por ahí se lo tienen que apartar de la institución. Perfecto. No te quiero sacar de tema, José, pero dos preguntitas que me gustaría poder realizarte para tener en cuenta un poquito el panorama en el que nos encontramos hoy y después cerramos hablando otra vez de la convocatoria. ¿Cuáles han sido las causas por las que han salido más en el último tiempo? En estos días y podemos decir en el último año, en los últimos meses, a raíz de que, bueno, veníamos de la situación de la pandemia, en algún momento habíamos hablado de que se habían disminuido de una forma muy importante, muy notoria, los accidentes de tránsito. ¿Cuáles han sido los siniestros que más los han convocado a salidas en el último tiempo? No sé si tienen alguna estadística de un año o de meses, lo que ustedes observan. Me traboqué un poquito en la pregunta, perdón. Año a año hacemos la estadística. Lo que sí es, todos los primeros meses del año, por suerte, vienen bastante tranquilos por relación a las emergencias. Bien las hay, pero son, por suerte, pocas. Pero, bueno, lamentablemente siempre, todos los años, todas las estadísticas, digamos, anualmente, la mayor cantidad de salidas es por accidentes en la vía pública, principalmente entre motos, autos o bicicletas. Pero, bueno, la mayor cantidad de salidas que tienen la institución es ese tipo de siniestros, ¿no? Accidentes en la vía pública. Perfecto. Eso por un lado. Y por otro lado, también siempre me gusta que nos recuerdes, siempre cierro más o menos en el último tramito, preguntando respecto al tema de las condiciones climáticas, las condiciones ambientales que son desfavorables para la propagación de incendios. Y me gusta, aunque sea de forma breve, algún consejito aprovecharte en ese aspecto, José, para evitar incendios, que estamos, han causado tanto daño, ¿no? Tanto, pero tanto daño, que a veces arrancan con un gesto, con una actitud que se podría haber evitado, ¿no? Sí, bueno, hoy por hoy te digo que lo que fue enero y parte de febrero, bueno, una parte de diciembre también, ha tenido en vilo, no solamente a Córdoba, la mayor parte del país, ¿no? Por la gran sequía, han sido muy recurrentes los grandes incendios, incendios de mucho tiempo de duración. Actualmente, bueno, la provincia de Corrientes está sufriendo incendios de magnitud y muchos incendios dentro de la provincia por causa de la pedagogía, ¿no? Los consejos son, como siempre, mantenerse alerta, no encender fuego, no encender fuego, eso es fundamental, en los lugares no permitidos, principalmente, bueno, nosotros estamos muy cerca de la zona serrana, principalmente la zona serrana, por más que haya movido, de arriba se ve verde, abajo, al haber poca precipitación, todavía está todo seco, o sea, el vaso está muy seco, y está en condiciones para arder, y bien hoy no estamos en riesgo extremo de incendios, pero tenemos cierto riesgo de incendios, principalmente en la zona serrana. Nos podemos notar también en nuestras banquinas, ¿no? Que uno ve los pastos, los yuyos altos, pero abajo está seco, la parte de arriba está verde, y la parte de abajo está completamente seca. Entonces, bueno, las recomendaciones básicas es no encender fuego, no encender fuego en lugares no permitidos, no realizar quemas de basura, y tener muy en cuenta que cuando principalmente en la zona rural, cuando alguien tiene que hacer alguna quema, tiene que tener los permisos de ambiente, de manejo fuego, y todas esas quemas tienen que ser supervisadas por personas que van a ver. Perfecto. Bueno, José, te quiero agradecer por este contacto, por tus palabras, y esperemos que haya una linda convocatoria, una interesante convocatoria, o sea, digamos, una interesante respuesta a esta convocatoria desde el cuerpo de bomberos voluntarios que están invitando a aspirantes mayores, recordamos que los cupos son limitados, como ya lo dijiste en varias oportunidades, así que hasta el 25 de febrero a llegarse al cuartel, a retirar las planillas para empezar a soñar con este viaje que es muy, pero muy atrapante, porque la mayoría de los que se anotan después quedan, como que no se pueden ir. Sí, sí, si bien, si bien, yo aprovecho para dejar claro, bueno, que la carrera de bomberos es algo que demanda, ¿no? Demanda tiempo, demanda estudios, demanda trabajo, no es que porque seamos voluntarios hacemos lo que queremos o lo que tenemos ganas, nos hacemos lo que nos enmarca la ley y lo que se nos ordena, porque tenemos un régimen en piramidal donde todos recibimos entonces la carrera de bomberos es trabajo, estudio y para hacerlo te tiene que gustar mucho y llegar a la mente eso el que llega llega porque verdaderamente le gusta porque si yo te digo que tenés que estudiar casi dos años para ser bombero no es que te estás inscribiendo y a los tres meses vas a subir a un autobomba y vas a salir un incendio, no, durante esos dos años los aspirantes no pueden asistir a incendios, no pueden asistir a ninguna emergencia. tal cual ha sido clarísimo José con tu mensaje buena estrella José buena estrella muchísimas gracias que tengas muy buen día bueno en breve te hablo por otra nota José así coordino muy bien ahí estamos hablando con José Macías jefe de bomberos voluntarios respecto a esta convocatoria a quienes quieran ser parte y escucharon sobre todo de la parte más importante me parece el cierre no es para cualquiera ser bombero hay que ser voluntario hay que ser responsable hay que prepararse hay que tener vocación ante todo